¡Hola, mi gente bella! ¿Cómo están? Hoy les voy a traer un batido adelgazante que está muy, muy bueno. Es de uvas y arándanos. Miren el color de esto. No solo el color, el sabor. Es delicioso. Y este batido, que es muy, muy, muy fácil de hacer, no sabés cómo te ayuda para perder peso. Es excelente. Tomate esto unos días y después me contás. Dale, míralo a continuación. Bueno, para este batido vamos a necesitar media tazita de arándanos, una taza y media de uvas. Vamos a necesitar una cucharada de chía. Y como siempre les digo, la chía vamos a dejarla en agua para que hinche, que quede gelatinosa. ¿Sí? Le voy a agregar también un secretito. Le voy a poner una cucharadita de aceite de coco. Y bueno, le vamos a poner 150 mililitros de agua. Y yo le voy a agregar hielo porque hace mucho calor. Así que esto es lo que voy a necesitar más nada. Bueno, muy bien. Ahora vamos a comenzar con este batido. Que para esto lo que vamos a necesitar, entonces, es una batidora. La taza y media de uvas. Lavalas bien antes. ¿Ok? Miren. Ahí va. Tiene un color y un olor que mientras las lavé, las probé a ver si estaban bien. Vamos a agregarle también la chía. Que como les dije, primero vamos a dejarla que quede gelatinosa. ¿Ok? Entonces la ponemos en agua un rato antes. Y vamos a agregarle el truquito final. Que además esto, el aceite de coco, es muy bueno también porque te va a ayudar a levantar el espíritu. Es muy, muy bueno para gente que tiene depresión. Una cucharadita de aceite de coco. ¿Sí? Y adentro. Vamos a ponerle agua. Y vamos a ponerle hielo. Que miren, ya se está derritiendo con el calor que hace acá. Listo. Ahora esto, lo tenemos que batir. Nada más. ¿Viste qué fácil que es? Ahora esto, a batir. Esto vamos a licuarlo hasta que quede bien fino, como dicen los gallegos. Me encanta, como dicen los gallegos, no sé por qué. Pero hasta que quede bien fino, ahí lo licuamos, lo licuamos hasta que quede 10 puntos. Muy bien. Ya está. Miren qué color que tiene esto, por Dios. Me encanta. Ahora solamente lo que tenemos que hacer es servirlo. Ahí va. Qué delicia. Esto que te sobró tomalo también. A mí me quedó un poquito más por el hielo que le puse. Muy bien. Ahora ya pronto, lo único que tengo que hacer es tomarlo. Está delicioso. Si para vos le falta azúcar, ponele. O un edulcorante, tevia, si es mejor, porque es natural. O una cucharadita de miel. Y ya está. A mí, como que no soy muy dulcera, para mí sí está excelente. Yo les quiero contar que estos batidos son muy, muy, muy buenos. Solamente que hay que tener constancia. Y no hay que hacer las cosas un día sí, un día no. Hay que tener constancia si vos querés bajar de peso. Tenés que preocuparte, preocuparte por tu comida, preocuparte por tu salud. Preocuparte por vos. Porque si vos no te preocupás por vos, te aseguro que nadie lo va a hacer. Yo les cuento que estoy bajando de peso y estoy muy contenta. Les voy a mostrar, porque este pantalón me lo compré hace re poquito y me quedaba justo. Y miren ahora, miren, miren esto. Me queda súper, súper flojo. Miren. Voy perdiendo varios centímetros de cintura. ¿Sí? Pero ¿cómo? Porque todo esto, ¿sí? Todo esto lo tenemos que conseguir con constancia, con constancia. Entonces, yo les digo. Yo estoy haciendo, en mi canal de fitness, estoy haciendo una rutina diaria todos los días para que tú la veas. Además de estos batidos adelgazantes, que nos van a hacer muy bien, y una dieta equilibrada. Entonces, con todo eso, no hay manera de que no pierdas peso. ¿Entendés? Es muy fácil. Solo muy, muy, muy fácil. Y esto es un manjar. Un manjar de los dioses. Y esto es un manjar de los dioses. Riquísimo. Miren. Todos los centímetros que voy perdiendo y este pantalón me lo compré hace un mes. No es mentira. Y la cintura está volviendo. Así que, ¿vamos a perder peso? Dale, sumate. Bueno, ahora sí. Si este video te ha gustado, dale me gusta y comparte con tus amistades, que seguramente alguien puede estar necesitando a bajar unos kilitos de más. Entonces, este batido le va a hacer súper, súper bien. Así que dale. Compartilo. Y si te gustó este video y no te suscribiste a mi canal, ¿qué estás esperando? Ves a Alita Molly a mi canal de YouTube y ves aquí abajo, ahí, donde dice Alita Molly. Ahí le das click y luego le das click a la campanita y de esa manera vas a estar recibiendo los videos cada vez que suba uno para vos. Y te invito a que me sigas también a mis redes sociales, en donde siempre estoy subiendo las cosas que estoy haciendo. Entonces vos me podés seguir, me podés preguntar, me podés decir, ¿qué vamos a hacer ahora, Alita? Y siempre voy a estar contestándote. Así que dale. Unite, seguime en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Las tres me encuentras como Alita Molly. Solamente tienes que poner arroba Alita Molly 04. Y ahí voy a estar siempre para vos. Y bueno, como te comentaba hoy, en mi canal de YouTube, Alita Molly Fitness, yo estoy haciendo también, además... Ay, esto está muy rico, tengo que tomarlo mientras hablo con ustedes, perdón. En mi canal de Alita Molly Fitness, estoy haciendo rutinas a diario, donde yo me propuse bajar de peso 15 kilos. Voy bajando 5 kilos, todavía me faltan, pero estoy haciendo todas estas cosas que les estoy enseñando. Entonces yo quiero bajar de peso junto a ustedes. Así que si te querés sumar a mi reto de bajar de peso, donde te estoy subiendo rutinas, seguime aquí, en Alita Molly Fitness. Y ahora sí, mis amores, les voy a dejar un beso grandote. Besos. Todos esos son para vos. Te dejo lluvia de bendiciones. Que tengas un hermoso y bendecido fin de semana. Te quiero mucho. Besitos grandes. Que lo pasen lindo. Chau, chau. Bye. Acá me quedo yo, tomando este delicioso batido. Bye. Los quiero. Chau.